Amigos, aquí están en la escuela, amigos, ¿qué están haciendo? Pero promete buenas cosas, la escuela, amigos, de Buaco, Buaco, Buaco. Nada más que vamos a ver qué nombre le van a poner, si le vamos a dar la escuela Cruz Pérez. Hay que ver el nombre, ¿ah Cruz? ¿Cómo se llama la escuela? Hay que ver el nombre. Ah, la escuela Cruz Pérez. Oye, 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 Cruz. Bárbaro. Así que, ¿quién es este chavalo? Este chavalo, vamos a ver. Este chavalo, vamos a ver. Hernández, como el chavalo que estuvo con Ticuantepe. Bueno, tienes que meterle mano fuerte a este chavaloista, a Género Hernández, amigos. Si es por quien yo estoy pensando en estos momentos. Esta pereza es de 150 libras más, 150. 140. 140. Oye, ¿no es Género? Oye, ¿no es Género? ¿No tiene más Género? ¿Género Hernández? Gracias, güey. Yo pensaba que era el pupilo de Elizabeth. Digo yo, ¿cómo? Digo yo, ahorita viene el campeón nacional ante este chavalo. Digo, no, no, pero no es. Vamos a ver toda esa gente de Huaco, amigos. Ahí está Cruz Pérez, el pequeñín. Oye, Cruz. Oye, Cruz, con su chavalo, con su pupilo. Oye, bárbaro. Alcaldía de Huaco, démele a Cruz, démele a Poya, Cruz Pérez. Porque está aquí con todos estos niños, estos jóvenes, amigos, aquí en Managua. Bárbaro. Así que este chavalo es Steven Icavalceta. Bárbaro, excelente. A ver, una foto, mira. Tú lo mirá, bro. Ey, ey, Steven. Bueno, yo pensaba que venía el campeón nacional ante Steven, pero no, no, no. Este chavalo es otro Kenner. Así que Kenner Hernández, atentivo, Steven Icavalceta. Combate en 150 libras. Monseñor Lecano de Omar Gutiérrez ante Cruz Pérez de Huaco. Es Kenner Hernández, ¿cómo? Es de los gemelos. ¿No me entiendes? Ah, 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 no. Bueno, no, pero es verdad. Este es Steven. Para qué está Stevencito Novera, el campeón nacional y también Pideán Novera. Oye, oye, oye. No, no, este chavalo, el caso de Kenner Hernández, ahí, Steven Icavalceta. Pero todos huacos apoyando ahí a Steven Icavalceta. Vamos, Steven. Vamos, atácalo, le dicen con la izquierda. Atácalo con gancho, le dicen ahí toda esa gente de huaco ahí. Vamos, izquierda, le dicen a Steven Icavalceta. Vamos, para adelante, con volado. Gracias, votar conmigo. Vamos, a la derecha, le dicen ahí a Icavalceta. Vamos, a la derecha. Vamos, a la derecha. No que la pare, le dijeron al árbitro, porque hay muchachos que son nuevos. Están comenzando, ¿verdad? Así que, Kenner Hernández, de Icavalceta, roja. Oye, cuando lo para la derecha, Steven Icavalceta, amigos. Oye, Steven, oye. ¿Dónde está el primer round? Está bien, le dicen, está ligadito, está bien. Está bien, le dicen, está ligadito, está bien. Preguntale, ¿estás encajado o no? Porque no paran esto. Aquí tiene su integridad, de todo. Ahí está el entrenador de la bala, de la bala, de la bala. Segundo round. Nene Hernández ante Icavalceta. Monseñor Lecano versus Buaco. Y para que no va a seguir, no. Está... Ok. Acabó esto, amigos. ¿Ves que el fallo, la pelea, que es? RSC en el segundo asalto. Ganador, la esquina roja. Kenner Hernández, amigo. Yo pensaba que era el campeón nacional, pero es el de Monseñor Lecano. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¡Ah, sí, eso! ¡Ja, ja, ja, ja!